Si hablamos del vínculo judío mientras vemos este país arruinado, destruido, en el que no se puede pasear, en el que la gente vive con miedo como están viendo, en el que no somos libres, en el que estamos siendo bombardeados, en el que estamos bombardeando y bla 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 bla, toda esa porquería que vende la prensa, amigos, esta es la verdadera realidad de Israel, la que están viendo en este video. Hoy, viernes, dejen de ver prensa, dejen de consumir humo. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y sigo diciendo gracias a todos aquellos que siguen visitando la tienda virtual, en la cual van a poder comprar, conseguir camisas como esta, que tiene el dibujo de todas las religiones que están conviviendo bajo tolerancia en Jerusalén y en Israel. Religiones, tolerancia, el tema de hoy tiene que ver con esto y por eso luzco lo que luzco. El tema de hoy es de John Lennon y de su canción Imagine, imagina, cómo la voy a relacionar con esto, les explico. Leí un artículo sobre un rabino de que su padre fue el abogado de John Lennon y de eso se trata hoy, sobre John Lennon, el judaísmo y esta canción. Les cuento de que estoy en un barrio que se llama Florentín, que vendría a ser la bohemia de Tel Aviv, la bohemia de Israel entero. Yo creo que si John Lennon viviría o decidiese vivir algún día aquí en Israel, si estuviera vivo, lo haría en este barrio de Tel Aviv, Florentín. Enseguida voy a salir a mostrarles lo que es la vida en este barrio y lo que es la vida en Israel. Sí, sí, en Israel estamos viviendo, disfrutando, siguiendo una rutina, una vida cotidiana, a pesar de todo, a pesar de todo lo que ustedes escuchan. Esto que vemos acá es un graffiti y lo que vamos a ver a continuación son más grafitis todavía. El graffiti dice, the must save the hostage. Nosotros tenemos que salvar, tenemos que liberar a los secuestrados. Y este es un mensaje que quiero decir. Yo, como israelí y como judío, les doy el mandato y les doy mi consentimiento a los políticos y al ejército de hacer lo que haya que hacer hasta que el último de los secuestrados no vuelva a casa vivo. Y si es muerto, también. No me importa lo que hagan, no me importan los llorones del mundo, no me importa aquellos que están a favor del terrorismo y del Hamas y que dicen Palestina Libre y todas esas estupideces. Yo, como israelí, no me importa de ellos, me importa de mis hermanos. Y esto está relacionado con lo que voy a contarles cuando empiece a caminar. De que los judíos somos garantes los unos de los otros y los secuestrados en Gaza son considerados por mí y por todo judío del mundo un hermano. Y así como por mi hermano de sangre yo daría hasta mi vida, también por ellos. Caiga quien caiga y que le quede claro a cualquier persona. Empezamos a caminar. Les dije, estamos en el barrio de Florentín. Y bueno, aprovecho para decirles gracias por participar y espero que nos entretengamos. Al primer ministro le barraron la cabeza. Nosotros también en Israel estamos afectados de políticos corruptos que el pueblo no los quiere. Pero por lo visto es un fenómeno mundial. Y en Israel, en ese sentido, somos como todos ustedes. Empecemos. Bueno, ya empezamos nuestro paseo por el barrio Florentín. Y amigos, les soy sincero, no recuerdo el nombre del rap. Se los voy a escribir en el video del cual me baso para hacer este video, este relato que copié de él. Él había dicho lo siguiente. Dijo que no fue fácil hacer las pases con su canción Imagine, imagina. La de John Lennon, porque yo creo en la vida después de la muerte y no en vivir solo el momento. Cuando yo leí eso, dije, tengo que hacer un video sobre esto. El rabino contó que durante su juventud, John Lennon fue una parte importante de su vida. Que a los 12 años sabía la mayoría de las canciones de los Beatles de memoria. La música, las letras y todos los solos de la batería de Ringo Starr. Él contó que su Beatle favorito fue John Lennon. Además de su música increíble y su áspera voz, su padre comenzó a ser su abogado cuando él tenía apenas 5 años. La administración de Nixon, del presidente de Estados Unidos, intentó deportar a John apoyándose en una condena por drogas que tenía en Inglaterra, aunque las razones de Nixon eran principalmente políticas. Después de la separación de los Beatles, Lennon se expresaba abiertamente en contra de la guerra de Vietnam y comenzó una campaña para que Nixon no fuera reelegido. Nixon reaccionó tratando de deportarlo a John Lennon, por lo que el ex Beatle contrató a su padre para luchar contra la deportación, algo que hizo día y noche. Mi padre y John, con todo el rabino, se hicieron amigos y eventualmente mi padre ganó el caso. En el último día del juicio, mi padre nos llevó a mí y a mi hermano a la corte para que conozcamos a John Lennon. Era mi noveno cumpleaños y nunca olvidaré ese día. Cuando conocí a John, él se inclinó hacia mí y me dijo, ¡Feliz cumpleaños, Mark! Ahora puedes tener de nuevo a tu padre. Desde ese día, continué escuchando y deleitándome con la grandiosa música de los Beatles, obsesionado con cada canción y cada letra. Toda canción a excepción de Imagine, la icónica balada que John Lennon escribió sobre la paz, que dice, imagina que no existe el cielo, el cielo vendría a ser el paraíso, es fácil si lo intentas, no hay un infierno debajo de nosotros, sobre nosotros solo está el firmamento, imagina que todas las personas pudieran vivir en el presente, decía. Me resulta difícil hacer las paces con esta canción porque, siendo judío y rabino, creo en el paraíso, en algo sobre nosotros que no solo es el firmamento. Y no creo en vivir solo el presente, sino también en que hay una vida después de la que vivimos ahora. Y a las dos frases siguientes de la canción, imagina que no hubiera países ni religiones, también me generaron un poco de conflicto, porque el judaísmo es tanto un pueblo como una religión. Nosotros los judíos nos orgullecemos de ser una nación con un país propio y somos una religión con valores específicos que guían nuestra vida. ¿Cómo nos identificamos? Pregunto. ¿Estamos orgullosos de ser parte de un pueblo específico, del pueblo judío? ¿Tiene algún valor para nosotros ser parte del pueblo judío y nuestra conexión con el Estado de Israel? Preguntaba el rabino. ¿Creemos que los valores y la ética de nuestra Torah son una sabiduría en base a la cual podemos vivir nuestra vida? ¿O creemos que nuestra nacionalidad y religión son algo que solo nos separa de los otros pueblos y crea una división y prejuicios innecesarios? ¿Creemos que el mundo sería un lugar mejor si cada uno dejara de lado su nacionalidad, prescindiera de sus valores religiosos y fuéramos todos iguales? Pero, ¿cuál sería el objetivo de nuestra vida en ese caso? ¿Cuál sería nuestro rol en el mundo? ¿Llevarnos bien? Es decir, sin dudas el mundo sería un mejor lugar si logramos llevarnos bien. Pero, ¿por qué tengo que renunciar a mis creencias y valores para alcanzar ese objetivo? ¿No sería mejor que respetáramos nuestras diferencias en lugar de creer que no deberíamos tener ninguna? La razón es que, al final de cuentas, esas diferencias son lo que da sentido y propósito a nuestra vida. Si fuésemos ciudadanos del mundo y no de algún país, ¿tendríamos lealtad o fidelidad a algo más allá de nosotros mismos? Si no adoptáramos ciertos valores de una ideología particular, como los judíos aceptamos la Torah, por ejemplo, ¿tendríamos una brújula moral que nos guíe? Y si amáramos a todos por igual, ¿amaríamos a alguien en realidad? Porque amar a todos es, en realidad, no amar a nadie. Amar exige preferencia. Para llegar a amar de verdad, debe haber preferencia. Lo que hace que nuestro amor sea especial es que se enfoca en una persona más que en otra. Esto lo decimos en la bendición que se recita en una boda judía, bajo la jupá, bajo el palio nupcial, justo antes de que el novio le entregue el anillo a su novia. Dios nos prohíbe para quienes están casados con otros y nos permite para con quien nos hemos casado en esta jupá y en esta ceremonia nupcial. Es decir, el matrimonio mismo implica compromiso con una persona excluyendo a los demás. Esto no significa que el novio y la novia deban despreciar a otras personas o que tengan permitido tratarlas mal. Pero si quieres amar a alguien, esa persona debe ser exclusivamente tuya. El amor universal suena lindo, es verdad, pero no inspira a nadie. Zev McGinn, quien escribió un libro llamado John Lennon and the Jewish, John Lennon y los judíos, dijo de que el amor universal no te genera mariposas en el vientre, ni te hace sentir calidez y hormigueo en el interior. Porque amar implica preferencia. El amor que nos cambia, por el que nos sacrificamos y sin el cual no podemos vivir, es el que distingue y prefiere. Como dijo bromeando McGinn, Sin embargo, además de no tener amor real, si perdiéramos nuestra identidad nacional y religiosa, perderíamos dos cosas muy especiales, dijo el rabino, que solo el judaísmo puede ofrecer. Nuestro vínculo entre nosotros y nuestros valores y estilo de vida judíos. Si hablamos del vínculo judío, mientras vemos este país arruinado, destruido, en el que no se puede pasear, en el que la gente vive con miedo, como están viendo, en el que no somos libres, en el que estamos siendo bombardeados, en el que estamos bombardeando y bla, 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 toda esa porquería que vende la prensa, amigos, esta es la verdadera realidad de Israel, la que están viendo en este video. Hoy, viernes, dejen de ver prensa, dejen de consumir humo. Y si vuelvo al vínculo judío, hay una historia increíble sobre el grandioso Shlomo Kardibach, que en la década del 60 viajaba a la antigua Unión Soviética y contrabandeaba tefilín, que es la filacteria, las mezuzot, que son las jambas que hay en las puertas de las entradas, en los marcos de las puertas judías, y kipot, que son gorritas que nos ponemos en la cabeza, símbolos judíos que debían ser ingresados ilegalmente en ese momento a la Unión Soviética. ¿Para qué lo hacía? Para distribuir entre los judíos rusos. Les cuento que al final de uno de esos viajes, mientras estaba empacando sus cosas en su cuarto del hotel de Moscú, escuchó que alguien llamó a la puerta. Era un niño judío que había ido para recibir un par de tefilín. Shlomo dejó que el niño entrara, pero le dijo que ya había regalado todos los tefilín que tenía. El niño se puso triste y con lágrimas en sus ojos preguntó ¿Cómo voy a hacer mi bar mitzvah sin tefilín? Bar mitzvah es la ceremonia que hacemos los judíos a los 13 años, los hombres. Y a partir de ese día tenemos que empezar a ponernos la filacteria. Shlomo fue hasta su maleta y sacó una desgastada bolsa de terciopelo. Se arrodilló junto al niño y le dijo lo siguiente Estos tefilín pertenecieron a mi abuelo, que era un gran rabino en Alemania. También los usó mi padre en los campos de concentración y yo los usé a diario desde que fui bar mitzvah. Prométeme que los usarás y estos serán tuyos. El niño prometió y le agradeció a Shlomo Carnivach, pero antes de partir tocó su cabeza descubierta y le dijo Espere, también necesito una kippah. ¿Le queda alguna? Shlomo respondió Debo haber regalado cientos de kippah, pero no me queda ninguna. ¿Cómo puedo ponerme tefilín sin una kippah? Preguntó el niño. Obviamente Shlomo Carnivach se sacó la kippah que tenía en su cabeza y se la dio al niño. ¿Qué lleva a alguien a desprenderse de algo tan valioso por un completo extraño? Ustedes se preguntan Si tu identidad emana de tu judaísmo, un judío nunca será un extraño para ti. Hay un vínculo especial que sentimos entre nosotros y por eso también nos sentimos responsables los unos por los otros de una forma que no sentimos con las demás personas. Y la única razón es que para que el amor sea real, debe ser preferencial. Por esta razón, después del dramático pecado del becerro de oro, cuando Moshe se dirigió a la mayoría del pueblo de Israel, que no había participado del pecado, les recuerdo, dijo, cometieron una gran transgresión. ¿A qué transgresión se refiere? Moshe les estaba hablando a los que no habían pecado. ¿De qué estaba hablando? ¿Saben de qué? De haber sido indiferentes. Es cierto, la mayoría del pueblo no adoró el becerro de oro, pero se equivocó al no evitar que otros lo hagan. Por ello, todo Israel fue considerado responsable, porque estamos todos conectados, tanto para bien como para mal. Los demás nos ven como una unidad y, con suerte, nosotros nos veremos de la misma forma. Los sabios judíos enseñan Kol Israel Arevim Zelese. Todos los judíos son garantes los unos de otros. El gran Radbatz comparó al pueblo judío con el cuerpo de una persona, así como cuando duele una parte del cuerpo y toda la persona siente el impacto, cada uno de nosotros siente el dolor y la alegría de otros judíos, porque somos partes diferentes del mismo organismo. Esto no es solo una frase bonita, amigos, sino una frase que refleja en la práctica judía una poderosa ley. Cuando recitamos bendiciones antes de realizar una mitzvá, un precepto como las velas de Shabbat, por ejemplo, ponernos los tefilim o fijar una mezuzah, la ley es que incluso si ya cumpliste tu propia obligación, puedes decir la bendición nuevamente para otro judío que no sabe decirla. ¿Cómo puede estar permitido? ¿No es eso decir el nombre de Dios en vano, dado que tú ya cumpliste con tu misión, con tu mitzvá? No. Dado que todos los judíos somos responsables unos por otros, puedes decir la bendición de nuevo. Esto implica que si un judío aún no cumplió su mitzvá, su precepto, tú tampoco cumpliste el tuyo de forma completa. Amigos, los judíos estamos todos conectados. Y si no sentimos esa conexión con todos los judíos, más allá de su forma de pensar o de cómo se clasifiquen, eso debe definitivamente ser un objetivo para el próximo año. Y con respecto a nuestros valores, hay otra cosa que perderemos, igual de importante que el anterior si abandonamos nuestro judaísmo en favor de la paz y el amor universal. ¿Qué? Un sistema de valores que se ve reflejado en un estilo de vida que es netamente judío. ¿Cómo sería nuestra vida sin Shabbat? ¿Cómo podríamos en nuestro mundo regido por la tecnología estar presentes incluso un solo día de la semana? ¿Cómo podríamos seguir cuerdos y conectados unos con otros y con Dios? Shabbat es indispensable para construir la vida familiar, para tener relaciones significativas, para educar niños. La diferencia entre una cena de la semana y una como la de esta noche de Shabbat es inmensa. Una es placentera, la otra es sagrada. Si perdemos nuestra creencia religiosa, ¿qué sería de nosotros sin el sistema de valores que nos brinda la Torá? La caridad que nos obliga a dar, la bondad que espera que tengamos con los menos afortunados. Las festividades que dan vida a las diferentes partes de nuestra historia y la ética que la Torá nos ofrece para ayudarnos a navegar asuntos morales completos. Si perdemos nuestra religión, amigos, perdemos el camino. El judaísmo tiene una orientación universalista. En esencia, busca hacer que el mundo sea un lugar mejor. Pero lo logra a través de que primero seamos nosotros mejores personas. Mediante la observancia de Shabbat y tantos otros preceptos de la Torá, nos transformamos en nuestra mejor versión y así nuestra vida puede servir de modelo para los demás. Ese es el significado de ser luz para las naciones. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos ser una luz si no ofrecemos nada nuevo o diferente, si simplemente emulamos lo que todo el mundo hace y dice? Por esa razón, primero debemos estar conectados entre nosotros y a nuestro legado espiritual para poder vivir el tipo de vida que es un modelo y una bendición para los demás. Si no nos mejoramos a nosotros mismos, no somos utilidad para nadie. Y el mejor camino para lograr eso es involucrarse más en la vida judía y en una vida de Torá y preceptos. Y entonces, con el más grande respeto a mi Beatle favorito, imaginemos un mundo diferente. Imaginemos un mundo transformado para bien porque nosotros, el pueblo judío, lo hicimos y lo estamos intentando hacer mejor, adoptando el judaísmo en su forma más completa. Y al hacerlo, que ameritemos materializar la hermosa visión de John Lennon de paz y amor a través de nuestra relación con Dios y con su Torá, Shabbat Shalom.